Baby, esta noche hagamos sexting Solo en la oscuridad Vibra el celo y te imagino, ya me pongo mal No me puedo controlar Si te veo jugando a zonas con la cámara Aunque estemos tan lejos Yo te siento cerca, muévete en slow Haz una pose y mi cuerpo despierta No me puedo controlar Si te veo jugando a zonas con la cámara Baby, esta noche hagamos sexting Tú y yo sin ropa como en only Solo imagina el movimiento y susurrando lento Say, my name, my name, my name Baby, esta noche hagamos sexting Tú y yo sin ropa como en only Solo imagina el movimiento y susurrando lento Say, my name, my name, my name Just call me and say my name My name, my name, you know it's Danny J Solo imagina el movimiento y susurrando lento Say, my name, my name, my name, my name Aunque te gustas lejos Yo te siento tan cerca Ya no como ni duermo Pa' ver si te conectas Si te matan las ganas Sé que no puedes seguir esperando Algo te está vibrando Y no te están llamando Los dos somos escabos del teléfono Siempre pendientes de la última conexión Si me tiran, yo me meto Pasan horas y en secreto Jugamos los dos Baby, esta noche hagamos sexting Tú y yo sin ropa como en only Solo imagina el movimiento Susurrando lento Say, my name, my name, my name Y en esta noche hagamos sexting Tú y yo sin ropa como en only Solo imagina el movimiento Susurrando lento Say, my name, my name, my name Just call me and say my name My name, my name, my name You know it's Danny J My name, my name Solo imagina el movimiento Susurrando lento Susurrando lento Say, my name, my name, my name Let's go Uh, Danny J Yo Thirteen Pro Music, baby Solo en la oscuridad Vibra el cel y te imagino Ya me pongo mal T 버려 Tepé Gracias por ver el video.